El acceso al agua no debe ser condicionado por revanchas políticas. Consideró el senador Erándi Bermúdez Méndez, quien lamentó la decisión unilateral de la presidencia de la República de excluir al municipio de León del proyecto de la presa El Zapotillo. El congresista por Guanajuato enfatizó que el proyecto para dotar de agua potable a las ciudades de León, Guadalajara y los altos de Jalisco lleva más de 25 años de planeación. No vemos esta situación, lo vemos como una revancha precisamente del presidente. Cuando él estuvo en campaña durante los 12 años y en esta última campaña a los habitantes de León por ganar un voto fácil, decía que él siendo presidente les iba a ayudar. Fue también a Jalisco a decir lo mismo y hoy el presidente lo que tiene son pretextos. Son pretextos. Hoy la situación hídrica en León es complicada. A este ritmo, si no se tiene esta alternativa, se estaría viendo un probable abatimiento de nuestros puestos en 10 o 15 años según los estudios preliminares. El legislador agregó que desde el Senado de la República se dará la batalla legal para que se respeten las inversiones, estudios y, en general, el derecho de los guanajuatenses al agua. TV4 Noticias.